por hora, la humedad reportando el ochenta y nueve por ciento y la presión atmosférica en mil veintitrés milibares, porcentaje de probabilidad de lluvia, diez por ciento, es lo que tenemos para esta jornada, es bastante bajo, casi nulo, el pronóstico de precipitación, lo que sí tenemos es un ambiente fresco, hay que considerarlo el momento de salir de casa, algún suetercito, porque hay valores un poquito más frescos en algunos puntos del área metropolitana, ya lo estábamos viendo hace algunos momentos, tenemos catorce grados en García, después nos vamos con quince hasta Santiago, seguimos con dieciséis en Juárez, Cadereyta, Apodaca y Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe también reportando los dieciséis y los diecisiete en Escobedo, en San Nicolás y Monterrey. Para esta jornada habrá condiciones de cielo parcialmente nublada, sin embargo, el pronóstico de precipitación, ya lo mencionábamos hace algún momento, por debajo del diez por ciento, la temperatura máxima alcanzará los veinticuatro grados por la tarde, esa será nuestra máxima bastante agradable, y la temperatura por la noche es será de diecinueve grados. Próximos cuatro días seguimos con ambiente fresco por la mañana, agradable por la tarde, podría decirse cálido en algunos momentos del día, por ejemplo, mañana viernes arrancamos el fin de semana con una mínima de catorce, nuestra máxima llega a los veinticinco, el sábado llegamos a veinticinco nuevamente, el domingo con veintiséis, las mínimas entre quince y diecisiete, y para el lunes, para el lunes se activa el pronóstico de precipitación, debido a la llegada de un nuevo frente frío, la mínima en diecisiete y la máxima en veintitrés grados. En la imagen de radar que le muestro a continuación, podemos ver este canal de baja presión que sigue extendido a lo largo de la Sierra Madre Oriental y alcanza también el sureste de la República Mexicana. Este canal de baja presión lo que hace es reforzar el flujo de humedad que viene del Golfo de México y seguir permitiendo precipitaciones. Es con alrededor de ciento cincuenta milímetros de acumulado de lluvias para estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, en Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Siguen presentes las precipitaciones en las últimas semanas. No ha parado de llover en los estados del oriente, sureste y en el interior de la península de Yucatán. Y se pronostica que así continuemos al menos este fin de semana. Hay un nuevo frente frío próximo a ingresar al territorio mexicano por el noroeste del país. Es justamente este frente frío el que llega y alcanza el noreste del territorio nacional para el día domingo, entre domingo y lunes, y es por ello que bajará un poquito la temperatura y aparecerá el pronóstico de precipitación para el día lunes. Vamos a dar rápidamente un breve recorrido por nuestro país para conocer las temperaturas para el día de hoy. Por ejemplo, en Hermosillo mucho calor, llegamos hasta los treinta y ocho grados hoy por la tarde. En Juárez alcanzaremos los veintinueve, Chihuahua con veintisiete, en el puerto de Mazatrán treinta y uno, cielos completamente despejados, sin pronóstico de precipitación. Continuamos con el occidente también, sin potencial de lluvia, Guadalajara mínima, bastante fresca esta mañana, ocho graditos, máxima que llega a los veintiocho con cielos despejados. En la ciudad de México, parcialmente nublado, Veracruz, cielo completamente cerrado, ya lo veíamos, pronóstico de lluvia. En Oaxaca también se esperan lluvias, Tuxtla Gutiérrez, Campeche, Mérida y Cancún, incluso algunas de ellas, vienen acompañadas de actividad eléctrica. Nuestras máximas para la península de Yucatán llegarán a valores de veintiocho y veintinueve grados. En el noreste del territorio nacional, cielos despejados a parcialmente nublados, sin pronóstico de lluvia, valores de un solo dígito en Torreón y Saltillo, esta mañana con solo nueve grados, por la máxima sube el termómetro a veintitrés y hasta veintiocho grados, veintiocho también para Nuevo Laredo y Tampico, veintiocho grados nuestra máxima esta tarde. El día de hoy completaremos un total de luz solar de diez horas con cuarenta y siete minutos y le presento la siguiente fase lunar que cambia este sábado veintiuno de noviembre a cuarto creciente. Hasta aquí con toda la información, yo vuelvo más adelante con más detalles. Buenos días.